Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi HD aquí en el canal Bien, eh... bienvenidos a un nuevo vídeo, ayer completamos un montón de... de misiones y hoy vamos a hacer lo mismo Pero necesito antes que le deis por esta serie al botón de like y sigáis en Twitch al compañero que me ha ayudado a hacer esto posible, ¿vale? Que me ha ayudado a conseguir la Playstation, Retrocompatible y todo eso, CraftGamer, ¿vale? Lo voy a poner en el comentario fijado de este vídeo o en la descripción, ¿vale? También podéis seguirme a mí en las redes sociales, en Twitch y todo eso para verme los directos que hacemos por la tarde y por las noches Y vamos a empezar con esta gran aventura porque tengo unas ganas de jugar En el episodio anterior nos habíamos quedado en... bueno, en el combate de Krilin contra... contra Yamcha, creo recordar, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez nos toca ser Krilin, ¿vale? Entonces, vamos a intentar reventarlo Vamos a poner... vamos a poner el suavizado de personajes, que siempre se me olvida poner el suavizado Eh, pero no... eso no vale, Yamcha, tío Eso no vale Que estaba poniendo el suavizado, eh Te lo comes Estás muy tontito, eh, Yamcha Pues toma ráfaga de bolilla al máximo Que yo no tengo un pelo de tonto Y ahora te... 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 te comes el mío Vale, voy a empezar a atacarle Vale No sé muy bien Se podía fijar, ¿no? El personaje Lo que pasa es que no sé... no sé cómo Hostia Que se vuelve tonto, eh No sé cómo se fijaba Mierda Me ha pillado Ahí me ha pillado, eh Ahí me ha pillado Ahí me ha pillado A ver si ahora me va a derrotar Que me lo creo Me lo creo, eh Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado, Yamcha Vale No, 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 no Tranquilos, tranquilos, tranquilos Sepale tranquilité Sepale tranquilité Sepale tranquilité Le tranquilité Uy, Yamcha La has cagado Pero no empieces así, compañero Rata Tío, pero... ¿qué le pasa a este tío? Y encima me quedo sin resistencia Vale, ¿por qué? Cómete esta Pero si no le he quitado nada Pues me pongo en modo rata spammer, eh No, no, me pongo en modo rata spammer, gente Disco destructor Yung, 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 yet Bumba Venga, fuera Al carré Al carré Al carré Al carré, hombre Al carré A la calle, hombre Recordad, chicos Darle un buen like a la serie, eh Porque se lo merece Porque este juego Este juego lo merece Este juego merece Todos los likes del mundo No me voy a poner ningún objeto Porque no me da la gana De momento ¿Vale? No me acuerdo Cómo iban los objetos y demás Eso sí Vamos a intentar completarlo todo ¿Vale? Eh, las sagas aquí Pues son un poco más complicadas No son No son Vamos directamente a Raditz Vamos directamente a Vegetta Vamos directamente a Freezer No Aquí hay más cositas Que está bien completarlas ¿No? Por así decirlo Entonces Eh Vamos a pasar de esto Joder Es que también me ponen unos combates Fuera Me ponen unos combates también Que vaya tela He comado, donpa Te lo comes, chaval Me ponen unos combates también Que vaya tela Era un juegazo este Los gráficos eran perfectos A día de hoy Los gráficos siguen siendo muy buenos En este juego Siguen siendo muy buenos Lo que pasa es que jugar con Chow Pues no da mucha Jugar con Chow No da mucha Mucha satisfacción Que digamos ¿No? Ten si tienes huevos A mí no me vaciles A mí no me vaciles Adiós Tencian ¡Ojo! ¡Que me suicido! Lo he reventado ¡Me he quedado vivo! Lo he reventado Y me he quedado vivo Lo he reventado Y me he quedado vivo ¡Aleluya! Ahora supongo Que me los dejarán jugar Con al revés Fusión objeto Z Técnicas favoritas Más cuatro Estos objetos Nos daban A los personajes Más beneficios ¿No? Lo sabía Vale Y después de esto ya Digamos que es el entrenamiento Después ya vamos a Lo que viene siendo La pelea de Vegeta Nappa Todo eso Esto es un juegazo Sin duda Esto no puede estar Esto se tiene que remasterizar Bandai Esto hay que remasterizarlo Como sea Dodonpa Fuera Voy rápido aquí en estos combates No me interesa perder el tiempo En estos combates Qué tonto Cañón ráfaga de aquí Vale Es que si pierdo el tiempo En estos combates Luego nos perdemos la Nos perdemos la chicha Vale Le meto la ulti Se la ha parado el tío Bueno se la ha parado No, no sé dónde está No sé dónde está Vine para acá ya Neotirrayo No sé si le daré No le he dado Madre mía Tenziar Qué tonto eres Qué tonto eres Tenziar Hijo mío Bueno Pero ¿Qué le pasa al Chaos este? ¿Qué es tonto o qué? No me vaciles Está ahí marginado ¿Qué hace ahí marginado? ¿Qué hace marginado? Vale Ya sé cómo se fija Lo que no sé es bajar Vale Bajar sí Tranquilo No, no Adiós Tenziar no Vale Adiós Tenziar no Que ya lo veía Adiós Tenziar no Adiós Tenziar no Vale Este es el entrenamiento Que utilizan Que se ve en estos juegos ¿Vale? Para recibir a Vegetta Y a Nappa Que es algo realmente Algo realmente increíble Algo realmente increíble Insólito Bien Vamos al siguiente Porque ahora ya sí que Hemos completado todo esto Hay más cositas aquí Que son los combates De los Saibaman Que es lo que vamos a conseguir ahora Vale Derrota al objetivo Dentro del tiempo límite Vamos a combatir Contra los Saibamans Vamos a intentar Que en este episodio ¿Vale? Lleguemos a la batalla final ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Está aquí nuestro Tenzin Han Contra el Cyberman Anda que no puede Sony Remasterizar esto Anda que no puede Remasterizar esto Va Por favor Sony No me engañes Esto va a estar chungo Te relajas Pues no se relaja mucho No se relaja mucho Pues toma la dompa Que te llevas Chaval Toma la dompa Que te llevas Pues me lo he comido Me ha quitado Bastante vida No voy a dejar Que se acerque Si dejo que se acerque Me revienta Voy a intentar cargar No se donde esta Vale lo tengo Dale 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 Buenisima Buenisima Tenzin Buenisima Muy buena Son complicados Estos gameplays No son tan fáciles No os penséis Que son fáciles Defensa más 4 No os penséis Que son fáciles No se donde se ponen Esos objetos Por favor En los comentarios Decidmelo Vale Llevamos un 45 No no Yo quiero enfrentarme Yo quiero hacer La historia completa En este canal Vamos a hacer La historia completa Es más Algún día puede que haya Algún directo Del Tenkaichi Disfrutando De la historia completa De esta serie Porque La voy a ir enumerando Por episodios Vais a ver Episodio número 2 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Y todo eso Bueno Yamcha ya se sabe Yamcha ya se sabe Cómo va a acabar ¿No? Ya se sabe Cómo va a acabar Yamcha Así que no hace falta Qué bien ¿No? Qué bien Se lo ha parado Se lo ha parado Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Me encanta Me encanta esto Me da igual Me encanta Toma El ataque de colmillo De lobo Puños de colmillo De lobo En esta serie Yamcha no muere Yamcha no muere ¿Te imaginas Que las condiciones De la victoria Es que sea una derrota? No vale vale Superado 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 A momento rango De fijación Todo esto Me tenéis que decir En los comentarios Dónde se ponen Los objetos Y si los objetos Valen Para un personaje Global O se los tengo Que ir poniendo A Krilin A Yamcha A toda esta gente ¿Sabéis? Es importante Que eso me lo digáis Qué asco Se le ha abierto La cabeza Hostia Pues con Krilin Boy muy flojo Yo spameo Gente Spameo Básicamente Porque no quiero Que me reviente Vale Ahora le voy a hacer El disco Destructor Si me deja ¿Dónde vas? Junjunjun Se lo ha parado Uff Vale Krilin No me falles No me falles Krilin No me falles Se levanta Vale El disco Destructor Es muy importante Tenerlo Este juego Tiene que estar Remasterizado Mirad los gráficos Qué bonitos son Tienen unas texturas Que se parecen A las del Fighter Por tanto No caducan Estas texturas Está muy bien Bien Hemos desbloqueado El Saibaman Ki más 4 Pues esto se debe De tener que poner Poder poner En algún sitio O algo En algún sitio Se tiene que poder Poner Esto Vale ¿Veis? Esto es lo que me mola De Nappa Tenemos la fase En la que luchamos Con Krilin Luchamos con Chao Luchamos con Tenshinhan Y luchamos con Gohan Que eso es lo que mola Superar Superar todo esto En el juego Si no No tiene gracia No tiene importancia Si no Mapa de batalla Uff Sobrevive hasta que el tiempo Se agote Va a ser complicado Sobrevivir a esto Va a ser complicado Pero lo vamos a intentar Y vamos a estar todos Unidos Nada más Esto venía del Tenkaichi Está jodido ¿Eh, Mapa? Uff Está muy guapo Este juego Gente Vale Me voy a ir al carrer Se defiende Pero si no le he hecho nada Pero si no le he hecho nada Tendría que aguantar Me largo Me largo Y me quedo sin Ki ¿Sabes? Encima Uff Me está dando Me está dando Me está dando Gente Me está dando Me está dando Me está rompiendo la cara Un poco, eh 6 5 4 3 2 1 Ráfaga de volea Al máximo Me iba a hacer ahí El ataque supremo, eh Me encanta porque tiene Canciones del Dragon Ball Z Budokai 3 No hay Lo hemos derrotado Lo hemos derrotado Bien Bien here Ha llegado Goku Pero creo que en este episodio no vamos a ver a Goku Porque nosotros queremos completar el juego Y para completar el juego Gente Hay que sufrir Hay que sufrir con Chaos Hay que sufrir con Tensian Hay que sufrir con Guan Y hay que sufrir hasta con mi abuela Así que vamos a intentar Pues bueno, pues en este gameplay Ah, ¿tengo que derrotarlo? Eh, eh, eh Está bien ya, ¿no? Vale, voy a derrotarlo de una forma muy épica Vosotros lo sabéis Vosotros lo sabéis, yo lo sé Vale, fuera Oh, como me la he esquivado ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Chao! Venga, adiós, Tensian Al carré ¡No lo he matado! Pues lo reviento así ¡Uy, me iba a dar un puñetazo, eh! Me iba a dar un puñetazo Menos mal que hemos estado ahí Como un tigre ¿Cómo? Vale, hay que derrotarlo con Adios Tensian Vale, 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 vale Es que lo suponía Mira que lo sabía Mira que creía que... Vale, hay que derrotarlo con Adios Tensian Vale, vale Está claro, está claro, está claro Pues adiós Tensian Por you, gente Pues lo teníamos ya, eh Que no vengas, coño ¡Chapa ya! ¡Chapa ya, hombre! ¡Chapa ya, hombre! ¡Chapa ya, hombre! ¡Chapa ya, hombre! Vale Ahora sí Ahora sí que me lo como Ahora creo, eh Que sí que me lo como ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora sí Estos juegos son los que Tienen que hacer, gente Esto era la leche Ataque más cuatro Esto era la leche Y no hacía falta Tanta historia Ni tanta mandanga Vale, Tensian Derrota al enemigo Con cañón de ráfaga de ki Movimiento final Cañón de ráfaga de ki Vale, pues lo mismo Hay que intentar derrotarlo Con cañón de ráfaga de ki Y después con Gohan No sé cómo habrá que derrotarlo Pero bueno, también lo intentaremos Y también lo intentaremos derrotar Porque Es lo que tenemos que hacer Somos los Saiyans unidos Y jamás seremos vencidos Vale, pero ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, compañero? No cargues No cargues No cargues Tú no cargues Tú no cargues No cargues Vale Fuera Yo spalmeo como un cabrón Porque aquí Si me pongo a perder Si me pongo a perder aquí La liaremos Y ahora es cuando cargo Y le hago el movimiento final Que tiene que ser Cañón de ráfaga de ki Cañón de ráfaga de ki No le he matado No le he matado Pues esto no lo entiendo Bien chicos Pues vamos al último obstáculo Antes de llegar A Son Goku Son Goku ¿Vale? Guan Tenemos un 70% De la historia completada La vamos a completar al 100% Sobrevive hasta que se agote el tiempo Yo creo que podremos Como siempre chicos Tenéis que darle al botón de like A esta serie Esta serie promete Se subirá Como digo En En el canal Y se subirá Se subirá Como estáis viendo Vale Se subirá en En estreno Me viro Me equivoco con el Kakarot Os imagináis que encuentro una bola de dragón Que sería posible Déjame en paz Loco Vale Tiene aquí Este ve todo aquí 14 4 3 2 1 Bien Pues bueno Hemos completado Toda la fase Toda la fase Gente De De Nappa Y Todo lo que pasó En la serie ¿Vale? Tenemos un 70% Entonces Lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Es Guardar partida Y dejaré esto Y dejaré esto para el siguiente episodio De mañana Como siempre Tenéis que darle al botón de like Para que la serie Siga Para que la serie Tome un buen rumbo Confío en vuestra ayuda Y si queréis verlo en directo Y si queréis verlo en directo esta noche Y si queréis verme en directo esta noche O por las tardes Tenéis mi canal de Twitch En la descripción Donde pone Twitch O Twitch directos Y me podéis seguir Para mañana ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar Con Goku Luchar contra el señorito Nappa Vamos a intentar luchar con Con Vegeta La saga Saiyan La estamos completando De una forma Muy, muy, muy Creo que Increíble Batalla número 17 Logro 75% Vamos a ver Que es lo que podemos conseguir de aquí Vamos a ver Como se consiguen las bolas de dragón Y la duda que tengo Es la siguiente Lo que os he preguntado ¿Los objetos que nos dan De mejora de combate Se añaden a un perfil O tienen que ir mejorándose Personaje por personaje? Espero que me lo digáis Nos vemos en el siguiente episodio Es un placer estar aquí con vosotros Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao